bueno mi gente y hoy es otro día otro teteo del sabor aquí tenemos lo que se llama unas codonices la vamos a hacer frita mi gente aquí tengo todos los sazones que voy a utilizar para adobarla para luego hervirla un rato y después freírla y le voy a echar un poquito de adobo que para todos los tipos de carne un poquito de comino un poquito de pimienta molida un poquito de paprika le voy a poner un poquito de mostaza y le voy a poner un poco de sopita en polvo ahorita le voy a enseñar cómo es que va quedando esta vuelta vamos ya no sé la verdadera esencia de la grasa poner en la casa muerto un buen momento y aquí está todo previamente sazonadito y ahora lo que vamos a pasar el charlo al caldero aquí para que hierva por alrededor de 20 minutos cuando ya eso está un poquito de un poco ahí blandito y entonces procedemos a sacarlo aquí le puse un poquito de cilantro y un pedacito de pimentón ahorita vamos a ver cómo es que va a quedar esta vaina bueno y ahí están mis codornices están hirviendo un par de minutos la saco para freírlo esto vamos a acompañar con un loco de maíz va a ver ya como que estaba y no va a quedar la verdadera esencia la verdadera gracia el verdadero poder vamos allá no te se pone en la casa vamos a esto bueno y ahora vamos a proceder de echar el arroz de 25 minutos 30 minutos y en un rato ya se está comiendo ya está rositó está rey para tapar mil ojo bueno mi gente y esto está rey para freír y aquí tenemos el aceite previamente calentadito y procedemos a la fritaña bueno mi gente y hoy nos fuimos así en el teteo del sabor hoy tenemos lo que se llama codorniz frito acompañamiento un rico y delicioso lo creo de maíz y unos totoncitos que no puede faltar vamos a llamar gente poner en la casa la verdadera esencia la verdadera grasa el verdadero sabor vamos a tonó ten se vamos allá vamos bien bien